Teoría del color Tienes un montón de colores, pero ninguno es el que tú necesitas para tu cuadro. Tienes un montón de botes, pero no sabes qué hacer con ellos. No te preocupes. Mi nombre es Alicia Gómez y voy a enseñarte a usar la teoría del color. Usaremos este círculo cromático que puedes descargar en nuestra web. Estos son los materiales. Empezaremos por los colores. Aquí tenemos el amarillo limón, el magenta y el azul cian. Estos son los tres colores primarios. Con ellos obtendremos todas las mezclas. También usaremos el blanco, pero ojo, el blanco titanio, no el blanco de zinc. El blanco de zinc es transparente y no te va a servir. Fijaros la cantidad de colores que existen en el mercado. Es muy importante que no nos confundamos y escojamos el magenta, no el carmín o el rojo. Usaremos este círculo cromático vacío para hacer nuestras prácticas. Además usaremos paleta, pincel, agua y un trapo. Empezaremos por los colores primarios, que están señalados en el círculo. Vamos a comenzar con el amarillo, por ejemplo. Y vamos a ir rellenando el apartado superior. Ok, ya hemos terminado con el apartado superior del color primario. Ahora vamos a usar el blanco para rellenar el apartado inferior. Conseguiremos así la parte más clara. Muy bien, hemos hecho lo mismo con los otros colores primarios. Ahora vamos a ver los secundarios, los que están compuestos a partir de la mezcla de dos primarios entre sí. Comenzaremos con el naranja, para lo cual vamos a añadir amarillo y magenta. Si añadimos más amarillo, vamos a obtener un color anaranjado más cercano al primario amarillo. Si vamos añadiendo paulatinamente más magenta a la mezcla, obtendremos colores naranjas intermedios, como por ejemplo el vermellón, el rojo. Y si aún añadimos más cantidad de magenta, vamos a acercarnos a los carmines. La cantidad de cada color tendremos que calcularla a ojo, debido a que cada marca tiene una capacidad de pigmentación diferente. Hemos abocetado lo que serán los colores secundarios, que construiremos a partir de la mezcla del amarillo y del magenta. Ahora vamos a ir rellenando cada uno de los apartados con su correspondiente color. Al añadir el blanco, vamos a ver como el color se desatura y se aclara al mismo tiempo. De esta manera podremos apreciar mejor las diferencias entre una tonalidad y otra. No olvides limpiar muy bien el pincel cada vez que cambien de un color a otro. De esta manera podremos obtener unos tonos limpios y observar mejor el resultado. Ya estamos terminando. Ahora vamos a realizar el mismo proceso con los demás tonos secundarios, los que vamos a obtener a partir de la mezcla, en este caso, por ejemplo del magenta y del azul. Puedes observar que este tono está muy cerca del magenta, con lo cual tiene muy poquita cantidad de azul. Si añadimos azul paulatinamente a la mezcla, vamos a obtener un violeta intermedio. Al aclararlo, podemos ver muy bien las diferencias entre un tono y otro. Así, vamos terminando el círculo cromático, siguiendo el mismo procedimiento. Ya tenemos el círculo cromático, pero ¿qué ocurre? Cuando cogemos una imagen del natural, por ejemplo esta fotografía, observamos que los tonos que encontramos en el círculo cromático son demasiado intensos y vibrantes, lo que se llama saturados. Sin embargo, en la naturaleza no encontramos tonos tan saturados, sino tonos más agrisados. ¿Cómo lo realizamos? Para eso, vamos a trabajar los marrones y grises cromáticos. Si veis, nosotros no vamos a usar negro para conseguir agrisar un color, sino el uso combinado de dos colores complementarios. Los colores complementarios son los que se encuentran enfrentados en el círculo cromático, uno frente al otro. Para realizar una mezcla de dos complementarios, realmente siempre usaremos los tres primarios entre sí. Por ejemplo, vamos a empezar a hacer una mezcla de complementarios, donde usaremos el verde y el magenta. A medida que vamos añadiendo magenta a nuestra mezcla, obtendremos tonos de grises cromáticos. Con un poco de blanco, podremos observar como el gris que obtenemos es bastante neutro. Como veis, no estamos usando nada de negro. ¿Qué conseguimos? Conseguimos con esto ser mucho más precisos a la hora de realizar nuestras mezclas. Y además, obtendremos tonos menos sucios. Ya hemos llegado al primario, el magenta. Y con esto, podemos ver cómo quedaría una escala de grises cromáticos. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento completando las otras dos principales parejas de colores complementarios. En este caso, vamos a trabajar el azul cyan y su complementario, un anaranjado intermedio. También vamos a realizar la pareja de complementarios obtenida a partir del amarillo primario y un violeta. Este es el resultado de los principales colores primarios mezclados con sus complementarios. Obtenemos marrones y grises cromáticos. Ya hemos aprendido a realizar el círculo cromático, que nos ayudará a conseguir el color deseado en nuestras obras pictóricas. En el próximo vídeo de teoría del color, realizaremos un caso práctico donde os ayudaremos a conseguir esos tonos que más se nos resisten. Si este vídeo te ha gustado, por favor suscríbete. Y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias por estar con nosotros.